Las mujeres con coagulopatías congénitas reclaman visibilidad. Para ello ven fundamental reforzar la formación de los futuros médicos en las universidades y también que haya un tratamiento multidisciplinar entre los hematólogos y los diferentes especialistas. Ana todavía recuerda que cuando era pequeña e iba con su madre a urgencias, les decían que no existían casos como el suyo. Por eso esta paciente ha tenido que acreditarlo más de una vez. Hace 20 años yo tenía amigas que me pedían el carné de que yo era hemofilia para enseñárselos a sus profesores de la universidad, para decirles eso de que las mujeres lo transmiten y los hombres lo padecen no es verdad. Yo tengo una amiga que tiene hemofilia. Entonces lo primero es dar la base, el conocimiento en la universidad. Porque si no, claro, ¿qué profesionales van a salir de ahí? Es uno de los testimonios escuchados en este diálogo sobre coagulopatías en femenino organizado por Servimedia junto a FEDEMO. Otro es el de Lara, portadora de hemofilia A. Ella denuncia que a las mujeres con estas enfermedades de la sangre no les prestan atención. Siempre ha tenido hemorragias pero nadie lo vinculaba con ello. Nos hemos creído que solo los hombres pueden tener problemas de coagulación con hemofilia y que las mujeres solamente tenemos problemas o tenemos que tener en cuenta a la hora de tener hijos. Y no es verdad. Hay muchas mujeres con sintomatología, algunas de ellas con sintomatología igual que la de los hemofílicos leves y hay que hacerles caso. Todas las participantes de este encuentro han narrado su experiencia con la regla. Aplauden las bajas laborales que ha anunciado el gobierno para menstruaciones incapacitantes. Ellas no han tenido que pedirlas nunca porque aunque lo pasaron mal para ir al colegio, una vez diagnosticadas han estado bajo control. Pero saben que estas pueden hacerle falta a otras mujeres con periodos muy complicados. Algunas, incluso, quizás tienen una coagulopatía sin saberlo. Las mujeres con coagulopatías menos severas no son conscientes, lo que decía Lara, de que sus sangrados no son normales. No es normal estar una semana entera sangrando y tener un déficit de hierro que no puedes casi ni moverte. Eso no es normal. Y sin embargo, como a su madre le pasa igual y a su hermana le pasa lo mismo y a su prima le pasa lo mismo, para ellos eso es normal y entonces tenemos un problema que hasta que alguien ve el elefante que está en la sala... Laura Quintas padece una enfermedad rara desde los ocho meses de vida. Cree que la situación ha mejorado en los últimos años porque la ciencia ha avanzado con los tratamientos. También porque se ha generado un movimiento, tanto a nivel nacional como internacional, para sensibilizar a la sociedad. Por eso, Laura García, con deficiencia de factor 7 grave, cruza los dedos para que las niñas de ahora no tengan que pasar por lo mismo que ella. Quisieron esterilizarla con 12 años y gracias a la mediación de un doctor no se llegó a ese extremo. Pero a esta niña, porque tenga un problema de coagulación, la vamos a dejar sin regla. El anticonceptivo de 200 pesetas, yo empecé el tratamiento de quedarme estéril, valía 12.000 pesetas de aquellas, le dejé con una pastilla, empecé el tratamiento del anticonceptivo y gracias a ello he tenido una niña con 30 años, vamos, que no tiene un déficit de factor 7 y si no llega a ser por ese médico, por ese ginecólogo que conocía que existían mujeres con coagulopatías, que estoy hablando de hace muchos años también, que dijo no, no, tiene un problema de coagulación, no tenemos que dejar a esta niña estéril y con un tratamiento ginecológico, en este caso la píldora famosa, consiguieron controlarme los sangrados. Para estas mujeres es importante no esconder lo que les ocurre. Recomiendan a las demás y a sus familias que consulten cualquier duda en la web de la Federación Española de Hemofilia. Además, este mes de junio celebran en Málaga el segundo encuentro nacional de mujeres con coagulopatías. Es otro paso más para normalizar su situación.